Y volvió Futurama, otra vez. ¿Habrá valido la pena? ¿Sigue siendo la misma serie? A fecha de este video todavía se están estrenando los capítulos, pero creo que ya podemos sacar algunas conclusiones. Así que acompáñame en este análisis, donde trataré de ser objetivo, aunque sabemos que es imposible. Si hay un español mirando, probablemente este aspecto no le interese mucho, pero tenía que comentarlo. Ya sabemos que volvieron las voces originales de las primeras cuatro temporadas, lamentablemente falta Zoidberg, pero su actor de voz se jubiló y está bien, que lo disfrute. Al menos su reemplazo se parece bastante, y a todos nos emocionan que vuelvan esas voces, aunque reconozco que le agarré cariño a Edson Matus y compañía. Creo que lo hicieron bastante bien, pero obviamente prefiero el cast original. Volver a escuchar a Humberto Vélez decir buenas noticias amigos no tiene precio. El solo regreso de estas voces ya es un golpe de nostalgia muy fuerte. Pero los Simpsons ya nos enseñaron que tu temporada puede ser una porquería por más que vuelva Humberto Vélez. Las voces no sirven de nada si no hay un guión trabajado y buenos chistes, así que comprobemos los capítulos emitidos para ver si están a la altura. Hay al menos tres características que son clave en Futurama. Primero, los buenos chistes, sobre todo chistes complejos. Segundo, la parodia a través de la ciencia ficción. Y tercero, lo emotivo, el golpe bajo emocional. Este primer capítulo no tiene ese costado sentimental, pero sí están los otros dos puntos. Hay chistes destacables, no todo el tiempo, pero los hay, y por suerte no faltaron los chistes científicos, que siempre habían estado en la serie. Lo más importante es la parodia. Futurama siempre parodió la actualidad exagerándola a través de la ciencia ficción. Y en este caso se parodia el streaming. Y esto es lo que quería ver. Desde que se fue la serie, el mundo cambió y aparecieron nuevas tendencias y tecnologías que están pidiendo a gritos ser parodiadas por Futurama. Así que el capítulo me dejó conforme. Exagera el streaming para llamarnos la atención sobre los riesgos de las maratones y nos da un mensaje sobre el consumo responsable que podría ser más elaborado, pero está bien. Y no puedo dejar de mencionar la cantidad enorme de metareferencias que hay sobre la cancelación de la serie. Amo esos detalles. Acá sí vuelve el Futurama emocional. Además, retoman una trama que quedó abierta hace mucho tiempo, lo cual se agradece. El capítulo tiene algunos de los mejores chistes crueles de la temporada. Eso es genial, porque Futurama siempre tuvo una dosis de humor negro. Pero lo central es el drama familiar. Se nota que quieren conmover al espectador y creo que en parte lo logran, pero tampoco llega a ser tan demoledor como si mordiera o el sobrino de Fry. Personalmente, al capítulo lo siento un poco apurado. Los hijos de Amy y Keith apenas acaban de llegar. No puedo sentirme tan triste por su posible partida, porque capaz sí se van al final del capítulo, como pasó con el hijo de Bender. Creo que esta historia podría ser mucho mejor si fueran tres capítulos. En el primero, Amy y Keith conocen a sus hijos y aprenden a ser padres. En el segundo, unos capítulos después, Amy se pone celosa de Lila, pero lo supera. Y un poco más tarde tendríamos el tercer capítulo, donde amenazan con llevarse a sus hijos, pero al final no. O mejor aún, realmente le quitan a sus hijos y deben luchar todo el capítulo para recuperarlos. Creo que el golpe sería más fuerte así, porque nos habríamos acostumbrado a los hijos y cuando creemos que serán parte del elenco se los quitan y hay que luchar por ellos. Esto es Futurama, por capítulos como este quería que vuelva. La historia tiene varias tramas menores que se unen en el final y tienen un cierre propio. Es una estructura que está en algunos de mis capítulos preferidos, como 300 dólares o El prisionero de venda, pero lo mejor son los chistes que tienen varias capas de profundidad. Hay una burla constante hacia el bitcóin, y aprovechando el doble sentido de la palabra minería, crean una parodia de la fiebre del oro, cuando la gente migraba al oeste estadounidense buscando este mineral. Ahora la gente migra buscando hacerse ricos con los bitcoins, y la parodia de la fiebre del oro se convierte en parodia del viejo oeste. El oeste y los bitcoins encajan perfectamente a pesar de ser tan distintos. La gente migra buscando energía barata. El pueblo se ve antiguo porque toda la energía se usa para la criptominería. La nave Planet Express se convierte en carreta porque el aire está contaminado por la minería de bitcoins. Tanto las criptomonedas como el viejo oeste son lugares fuera de la ley donde todo vale con tal de hacerse rico lo más rápido posible. En resumen, estamos ante una parodia muy bien pensada. Tan pensada que si no tenés un mínimo conocimiento de criptomonedas, se te van a escapar varios chistes. Y en una nota aparte, Futurama no deja de darnos fanservice, rescatando viejos gags. Yo tomaría mi turno, pero ya me puse mi pijama. O en el doblaje latino, haciendo referencias a los Simpsons. ¿Por qué siempre me persiguen a desgracia? Saben lo que su público quiere y se lo ofrecen. No vi ni leí Doom. Y ahora necesito leerlo. Siento que me estoy perdiendo algo si no conozco la obra que están parodiando. Dejando de lado a Doom, siento que no hay mucho que decir, más allá del mensaje trascendental que hay en este capítulo. Y banco mucho las escenas lisérgicas. Son mi debilidad. Es el capítulo más ambicioso en crítica social. Prácticamente es un resumen del capitalismo actual. Y abarca tantas facetas que necesitaría todo un video. El capítulo critica a las megacorporaciones. Cómo invaden la privacidad de sus usuarios. Cómo fomentan la compra de productos innecesarios. Cómo eliminan deliberadamente a los pequeños competidores. Cómo explotan a sus empleados. Cómo solo les importan sus ganancias. Cómo actúan impunemente aunque la gente ya conozca sus intenciones. Lo más desolador es el final, donde la empresa ha crecido hasta absorber el propio universo y ya no hay escapatoria. Se siente como una continuación del ataque de la aplicación asesina. Hay partes que podrían ser mejor y partes que me volaron la cabeza. Empecemos por lo negativo. La secuencia de Bender y Soiber tratando de deshacerse de Santa se sintió un poco infantil. Tiene su gracia, pero creo que podía mejorar. Y lo positivo es que hay buenos giros de guión, con paradojas temporales, algo que Futurama sabe usar como nadie. También fue interesante que profundicen la amistad de Bender y Soiber. No recuerdo si había pasado antes. Pero hay un agujero de guión importante. El conflicto comienza porque Bender y Soiber no tienen con quién pasar la Navidad. Pero, ¿dónde está la novia de Soiber? ¿Dónde está Marian? Fue presentada como la pareja perfecta del doctor y parecían felices. ¿Por qué ahora no aparece? ¿Terminaron? Si es así, ¿cuándo fue? ¿Por qué no dedicaron ni una escena para mostrarnos la separación? Ya sé, la gracia de Soiber es ser un perdedor que está desesperadamente solo. Si tiene una relación feliz, corre el riesgo de volverse aburrido. Imagino que en su momento le consiguieron esa novia porque creían que la serie sí se iba a terminar. Pero agradecería que busquen justificar la ausencia de Marian. Tal vez luego lo expliquen, pero por el momento, esto queda en el misterio. Para cuando termine de editar el video ya habrá salido otro capítulo, pero no importa. Con estos primeros episodios está confirmado que Futurama sigue siendo Futurama. El humor es subjetivo, pero pienso que hay buenos chistes. Además, conserva cierta estructura por capas. Hay una primera capa superficial que todos pueden entender, pero por lo bajo hay una capa de humor más compleja que solo comprenderán quienes tengan los conocimientos científicos necesarios. Solo un nerd puede apreciar los episodios por completo. Por otro lado, sigue habiendo buenas parodias, ya sea de otras obras o de nuestra realidad. Futurama usa la ciencia ficción para burlarse de nosotros y criticar nuestro presente. En lo que flojea un poco es en el costado emotivo. El segundo capítulo es el único que trata de darnos el golpe bajo emocional típico de Futurama. Cuando la serie vuelva a darnos un capítulo que nos quiebre emocionalmente a todos, podremos decir que Futurama volvió plenamente. Por otro lado, la serie no para de hacer autorreferencias y guiños a los fans, lo que me gustó, pero luego de un rato puede volverse molesto. A veces abusan demasiado del fanservice. Me preocupa que se salga de control. Como también me preocupa que la serie no se anime a crear nada nuevo. Casi no hubo personajes nuevos y los que hubo tampoco son demasiado carismáticos. Si solo vemos a los personajes de siempre, podría volverse aburrido. Pero me preocupa más lo que hagan con el cast principal. Personajes como Fry, Lila o Zoidberg habían tenido su propio desarrollo y cierre, pero ahora tienen que seguir. Es interesante ver a Fry y Lila pasar por las distintas etapas de una relación estable. Pero no dejo de preguntarme qué pasará ahora con Zoidberg y Marianne. Aunque también hay personajes cuya trama había quedado inconclusa y ahora pueden desarrollarla. Si la serie sigue ese camino, puede darnos capítulos muy interesantes. Y por último, estamos diciendo que Futurama sigue siendo la misma. Para los fanáticos esto es una gran noticia, pero también puede ser un problema. En sus comienzos, Futurama era una serie disruptiva. Era ácida, crítica, innovadora. Ahora ha pasado el tiempo. La serie sigue siendo la misma, pero lo que cambió fue el contexto. Hoy en día ya tenemos otras series como Rick y Morty que tomaron lo mejor de Futurama y lo elevaron a la décima potencia. Si Futurama quiere ser relevante y no una serie del montón, tendría que arriesgarse y experimentar un poco más, pero corre el riesgo de perder su esencia. Como sea, estaría ahí para verlo. Ahora me pregunto cómo serán los demás capítulos y si valdrá la pena sacar otro video para hablar de ellos. Si tenés sugerencias, las leeré en comentarios, aunque luego tarde meses o años en cumplirlas. También me gustaría escuchar tu opinión sobre los capítulos. Quizás ignoré algo importante. Ahora sí, se terminó el video. Lo que queda es la sección totalmente innecesaria a la que me gusta llamar autopublicidad descarada. Básicamente consiste en invitarte a leer lo que escribo en mi blog o darte una vuelta por mi Instagram. Otro día leo algo. Gracias por estar y nos vemos.